de la república esposado y apresado, no ha sido el primer ex procurador que ha sido sentado en el banquillo de los acusados. Vamos a conversar ahora mismo con el primero, el señor Víctor Céspedes, que fue procurador general de la república durante el gobierno de Hipólito Mejía, está con nosotros. Buenos días y le agradecemos que haya aceptado la invitación al despertado. Para mí un grato honor conversar con ustedes. Doctor, recordamos, no fue uno, fueron dos casos. Uno tenía que ver con indultos. Se habían indultado a una persona detenida por narcotráfico, a un excónsul dominicano detenido por narcotráfico. Usted lo indultó días antes de salir de la administración pública. Y otro caso tenía que ver con pagos irregulares. Y le voy a decir las dos situaciones. Recuerda usted cuando en ese caso, ese procurador de ese momento, que es historia, la historia es la sucesión de lo sucesivo sucedido a través del tiempo. Y vamos a hablar de historia. En ese momento, ¿quién era el vicecónsul de Haití, de la república dominicana? ¿Por qué cae preso por droga? Bien. ¿Por qué fue procesado? Porque nosotros mismos lo procesamos. ¿Por qué ordenamos su excarcelación? Porque estaba muerto. Era un vivo muerto en la cárcel. Asunto eminentemente de humanidad, conforme lo que establece la constitución entre la vida y la cárcel. Y fue además ordenado su traslado a su casa como preso domiciliario. Se entiende perfectamente con un policía en la puerta. Pero al final, cuando sucede el caso, mandó a buscar ese señor y se lo entregó a Domingue Brito. Domingue Brito lo llevó a las Fuerzas Armadas al hospital y a los 45 días no había forma como sustentar el dineral de la procuraduría. Razón por la cual lo enviaron otra vez a su casa. Ahí terminó el caso. El segundo caso, un contrato, un poder firmado por el poder ejecutivo a tres abogados para que defienda el caso de Van Inter en el aspecto civil. Dentro de ese contexto, había un abogado de la Procuraduría General de la República, el más honesto, el más serio, el más capaz, el procurador de procuradores, Francisco Cadena Moquete, maestro de 45 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo más honesto que yo he conocido como ser humano. Entonces, él cobró por ese trabajo que hizo un millón ochocientos mil pesos. No lo pagó la Procuraduría, lo pagó el presidente de la República. Entonces, ahí dijeron que eso era prevaricación, me sometieron a mí en el expediente y ese fue, esos son los dos expedientes. Es decir, estas manos que están aquí, hoy, más que ayer, pueden ustedes asegurar que están hablando con un hombre honesto demostrado en los tribunales porque pasé por el filtro de la justicia bajo un cuestionamiento de un gobierno contrario y de un procuradorcito inquinoso. Entonces, yo salí exactamente, solo se conocieron dos audiencias y no se recurrió la misma. Es decir, qué bueno que esto haya sucedido para hoy que el país comprenda, sepa de lo que son los seres humanos en la República Dominicana. Razón por la cual las acciones inquinosas dentro del contexto de un hombre que tenga poder y que aspire a la presidencia del país es peligroso. Hoy no se da ese fenómeno, hoy es diferente. Bueno, en ese entonces recordamos que usted se puso a disposición, incluso dijo, vine para que me lleven a prisión y me investiguen. Pero usted no fue esposado ni apresado. Y recordamos también una frase que cuando los medios de comunicación le cuestionaban, usted dijo, no desesperéis. No os desesperéis. Pero una cosa, Víctor, emocionalmente, psicológicamente y hasta profesionalmente, para ver si podemos nosotros entender cómo probablemente se esté sintiendo ya en la hora. ¿Qué pasó por su cabeza cuando a usted le hicieron el llamado con la primera imputación? Mire, Rosa Encarnación, ni personalmente, ni profesionalmente, ni espiritualmente me afectó. Yo seguí mi vida igual, porque todo era mediático. Único objetivo, causar un impacto político, hacer daño. Pero hay un efecto social. Claro. ¿Cómo lo vivió usted? Hay un efecto social. Todo eso se demuestra con el no os desesperéis, que es lo que determina la verdad, la certeza o la falsedad de la acusación que afecta a la familia. Obvio, que afecta de manera personal. Obvio, ahora bien, cuando usted sabe que cometió los hechos, usted no mira de frente. Cuando usted sabe que está libre de culpa, usted enfrenta el todo y se convierte. Porque la dignidad del ser humano, cuando es acusado, bajo una acusación incierta, se eleva y enfrenta todos los tanques de guerra que pueda venir en su contra. La verdad prende, la mentira se apaga. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué usted cree que está pasando en este caso actual? Recuerden ustedes que este caso no es comparable con aquel. ¿Por qué? Por muchas razones. Recuerden que este caso, aquel caso hablaba de un contrato. Bien, recuerden que aquel caso hablaba de un indulto. No había dinero que se acusaba a Víctor Cepes de que había recibido, de que había cogido. Nunca. Pero observe, ¿cuánto cobró Cadena Mosqueta y los tres abogados? Cinco millones para el caso Evan Inter, el caso más millonario que ha pasado por el país. Oiga eso. Nosotros construimos una cárcel. ¿Cuánto gastamos? 4.8 millones de pesos. El primer centro de corrección y rehabilitación de Puerto Plata. Entonces, la situación, cuando hay acusaciones inciertas, duelen, pero usted lo enfrenta, espera el momento y luego perdona y lo deja pasar. Este caso es un caso subgénero. Doctor, de ser llevado a prisión preventiva e incluso condenado, el doctor Jean-Alain Rodríguez era el primer procurador general de la república en prisión. Pero no solamente eso. Pero, ¿qué significa eso en materia de la custodia que se le debe dar? Porque ahí en las prisiones están gente que él acusó directamente. Yo le voy a decir algunas cosas muy importantes. Primero, ese procurador entró en contradicciones con muchos seres humanos en la república dominicana. ¿Cierto eso? Entró en contradicciones con su partido, con gente de su partido. Entró en contradicción con amigos tradicionales de negocio de él y hasta con los medios de comunicación. No tuvo el mejor trato de prudencia con los medios de comunicación. Así las cosas. Parece ser que tienen muchos contrarios. Con la procuradora general de la república hoy fue un trato sumamente humano. Con la misma Jenny Berenice fue un trato humano. Hasta con el mismo Camacho. Pero eso sitúan, eso le da a usted algunos aspectos materiales que hay que considerar. Primer aspecto material. El Ministerio Público tiene que ser sumamente prudente en sus actuaciones para que una certeza no se convierta en una víctima. Solo primero, tiene que demostrar, y yo creo que es así. Primero, ¿cuál es el poder y la intención de doña Miriam? Los procesos jurídicos que yo conozco de doña Miriam, desde el momento mismo que inició su vida dentro del sistema judicial, son bendecidos con el látigo del debido proceso de ley y el respecto a los derechos humanos. Eso es doña Miriam. Ahora bien, ella se ha inhibido en este caso, correctamente. Lo han los procuradores adjunto. ¿Qué tienen que hacer ellos? Ser coherente. No decir cosas demás. No utilizar el poder para aplastar, porque en este momento se ha descubierto que él es el máximo orquestador de un instrumento mafioso que ha servido para estafar del Estado, conforme a las acusaciones. No he podido ver una acusación tan coherentemente redactada, realizada, con elementos probatorios de contundencia del Ministerio Público, por lo que mi consejo personal sería a él, si usted como humano cometió los hechos, siéntese con el Ministerio Público, pídale perdón a la sociedad, pídale perdón al Ministerio Público, negocio con el Ministerio Público. ¿Por qué que conforme a la acusación no es posible una acusación de esa categoría que no tenga elemento certero? Esa acusación lo lleva a él de 20 a 30 años de cárcel, porque hay robo, falsificación, cohecho, falsedad escritura. No hay un delito dentro del ámbito de la prevaricación que no esté acusado en estos momentos ese procurador. Entonces, es una pena de ver, independientemente de los daños a la Constitución, independientemente de los daños a la institucionalidad, independientemente de los daños a los aspectos internacionales que nosotros hemos suscrito, llamado tratados, que hoy son constitucionales. Independientemente de esos daños a los derechos humanos, a estos niños, a estos pobrecitos, a este país con una deuda social acumulada sin precedentes. Entonces, la situación es sumamente crítica, seria. Si él no cometió los hechos, que se aplique el no os de Céspedes y de Víctor Céspedes. Víctor, ¿cree usted que la medida de coerción idónea es la prisión para él y en caso de que su respuesta sea afirmativa, si debe ir a una cárcel regular? Mire, la medida de coerción es en el ámbito de la privacidad de la libertad de los seres humanos y sus modalidades. Puede ser la privación en el hogar, porque este procurador tiene muchos enemigos y el Ministerio Público tiene que cuidar. Yo creo, yo soy constitucionalista de formación y yo creo en la libertad de los seres humanos y creo en que se le debe conocer a todo ser humano, excepto que no sea apresado en fragante delito, bajo las modalidades que no cercene su dignidad personal ni ponga la vida en peligro. Por lo que soy de opinión que si el tribunal dictará porque los hechos y las acusaciones que han vertido en su contra son sumamente delicados y peligrosos, lo máximo o lo mínimo es prisión en el hogar. Pero una prisión en el hogar con la característica de certeza y de realidad. El pueblo, el pueblo, la sociedad, espera la prisión de él porque él no tuvo un comportamiento delicado ni de prudencia. Genera odio, es lo que usted quiere decir. Correctamente, genera odio y es un problema que él parece ser que forma parte de la inexperiencia de su vida. No supo que el poder es más transitorio que los rayos solares. ¿Y una prisión domiciliaria en este caso, en su propio domicilio, o sería conveniente que ya el Ministerio Público para este tipo de casos y grandes personajes o personas como él de este perfil tuviera un recinto especial para poder separar presos que no corran peligro dentro de una prisión ordinaria? Y él no debe estar preso con los demás, con los presos comunes. Estoy hablando en la cárcel del Najayo, estoy hablando en la cárcel de la Victoria. Bueno, en la cárcel que él mismo construyó, es un estilo de favorabilidad que pueden... Perdóneme que le interrumpa. Tenemos que irnos de color visión por las clases, pero seguimos por YouTube, por Facebook y por Televisión Dominicana. Puede seguir su planteamiento tan pronto regresemos. La pausa va a ser de unos segundos. Víctor Céspedes, ex procurador general de la República, está con nosotros. Usted se quedó con la cárcel de la Victoria. Puede ser, pueden cotejarle algún lugar en la misma cárcel que él construyó con toda la protección debida, porque la corrupción, y parece ser que Luis está decidido a enfrentarla, hay que enfrentarlo en la República Dominicana hoy, porque mañana puede ser tarde. El pueblo ya está cansado de la corrupción, y si no lo enfrenta el gobierno, lo enfrentará el pueblo. Señores, estamos hablando de todos los millones del mundo y algo más, más ese apresamiento de Chinino con todo ese dinero del mundo, siendo la esposa de él, tía de él, entonces hay demasiados elementos, hay demasiados elementos que justifican una prisión. De todos los casos, lo que estimo es que su protección personal debe ser reguardado a su máxima expresión, así como también la del mayor general. Adalcasio. Sí, le iba a preguntar precisamente eso. Tenemos el caso Coral que involucra militares y policía, tenemos el caso Antipulpo que involucra familiares de su ex aliado o actual aliado, no lo sabemos, el expresidente Danilo Medina, que es aliado del PR. Tenemos también el caso Caracol que está involucrada toda la membresía de la Cámara de Cuenta Pasada. Tenemos también ahora el Medusa y la investigación de las sedes. ¿Cuál usted cree que es el peor o el mejor, el mejor instrumentado, pero el más devastador a nivel de sociedad y de recursos de todos esos casos mencionados? Mire, el más devastador conforme a los enfoques que hace el Ministerio Público es cuando establece que la Procuraduría General de la República se convirtió en un instrumento de guarnición de mafioso cuyo objetivo era la planificación de los delitos y de los crímenes. Hacer, no hacer, todos los aspectos que dejen dinero conforme a la acusación del Ministerio Público. Ese fue el más devastador porque el Ministerio Público tiene su ritualidad y tiene su historia y tiene su solemnidad y esto conforme a esa acusación, ha destruido la virtualidad, la solemnidad, la estructura, los objetivos, el fin constitucional del Ministerio Público. Ha cogido la Constitución y la ha pisado y la ha destruido. De esto ser cierto, ¿eh? De esto ser cierto. Todos los casos de este gobierno del PLD son grandes. Y le voy a decir una cosa. Ay, me faltó la lotería, Operación 13. Le voy a decir usted, para no tocar, pero le voy a decir conforme a mi experiencia en este momento, viene un caso, viene un caso fuerte y el del ex candidato está cerquita. Gonzalo Castillo. Al llegar, como usted lo sabe, está al llegar, es mi experiencia, está al llegar el caso de Gonzalo Castillo y con Gonzalo Castillo otros, porque este forma parte del todo, este caso de la Procura que hemos visto. ¿Llegarán a Danilo? ¿Llegarán a Danilo Medina? Mire, han llegado ya y se necesita llegar más. Han llegado ya a la familia presidencial a todos los niveles. Ya no se necesita llegar más. Ahora, el problema es que estas acusaciones no son políticas. Primero, porque con certeza le puedo asegurar que Luis quiere un sistema de justicia, una procuraduría independiente. Doctor, con certeza le puedo yo asegurar que Miriam no aspira absolutamente a nada que no sea a morir con su corazón espiritualmente en paz. No quiere más de eso. Y no puedo asegurarle si Berenice y Camacho tienen algo personalizado en contra del Procurador General de la República. Y también me atrevo a decir que no tiene nada en contra, excepto que no sea la búsqueda de la verdad, porque eran sumamente amigos y aliados. Y sus alternos. Y sus alternos. Pero ese aliados es una palabra que... Y el gobierno anterior, los gobiernos anteriores. Eran compañeros. Bueno, aliados estoy hablando en el aspecto político de la misma... Ok. ¿Por qué? Porque todo tiene una fuente. Yo no quisiera ser aliada de una gente cuestionada. Claro, pero todo tiene una fuente. O sea, la fuente del Ministerio Público, en cuanto a aspecto estructural, la pelea está completa. Ahora, que ellos estén ejerciendo sus funciones en base a lo que establece y estatua de la ley, eso es correcto. Y lo felicitamos. Cuando la Procuraduría nos dice que durante la administración de Jean Alain Rodríguez, la misma Procuraduría se convirtió en el centro de operación de la estructura criminal. Que usted dice, eso es devastador. Esto nos dice que es urgente ya modificar, reformar la Constitución para darle mayor independencia a la Procuraduría. Porque también nos dice que lo convirtieron en un ente político, partidario y proselitista. A la luz de lo que observo en Luis, no termina su mandato sin independizar de manera estructural el Ministerio Público. Está siendo independiente. Ahora, es por ley. ¿Por qué? Porque quien nombra al Procurador General de la República es el presidente. Y eso le da ciertos aspectos, si se quiere. En este caso, Luis se ha apartado y terminará haciéndolo, llevando su criterio al aspecto constitucional. Y que sea una institución eminentemente independiente. Y no solamente independiente, debe ser inamovible. Por siete años. Por siete años. Como los jueces. Correctamente, como los jueces. Entonces, siete años un Procurador inamovible. Nadie lo quitará de él. Esa es la principal independencia. El exfiscal, Hernández Peguero, estuvo esta semana aquí en El Despertador. Que, por cierto, fue la persona que le investigó a usted. Sí, nunca me investigó. Ah, ¿no lo investigó? Nunca en la vida. Nunca habló conmigo. Pero era quien estaba en la fiscalía. Era fiscal, pero nunca habló conmigo. Bueno. Me dijo, siéntate ahí, Víctor. Pues entonces no hubo investigación, lo que usted me está diciendo. ¿Qué investigación? ¿De qué si no hay nada? Porque él sabía que ese expediente era falso. Y él me lo dijo, siéntate, Víctor, que esto es político. Él dijo esta semana que no había la necesidad de ponerle un casco antimotín ni un chaleco antibalas al ex Procurador General de la República, que como un preso normal, esposado sí, pero que ese tipo de indumentaria se utiliza cuando son, por ejemplo, casos de narcotráfico. Mire, yo creo que, y él fue y se presentó, independientemente de que quería irse. Él quería irse, ¿cree usted? Obviamente fue devuelto. Pero, ¿reullendo de la justicia? No, iba a hacer denuncias internacionales en contra de la violación de los derechos humanos. ¿Él? Claro que sí. ¿Usted tiene esa información? Tengo esa información. Por ahí va la situación. ¿Iba hacia la Comisión Interamericana? Entre otros asuntos. ¿Pero cuáles derechos supuestamente se le vulneraron? Porque hasta ese momento... La persecución que había en contra, todo lo que se decía. Lo de la fiscal del distrito. Todos los actos, todo lo que se decía, la persecución a una aliada, que la fiscal, entre otras cosas, que el pueblo lo sabe y lo dice. Ese era el objetivo fundamental. Entonces, mi amigo fiscal nunca me investigó, ni me dijo nada. Hernández Peguero. Nunca. El caso mío fue un caso sui generi para que el país comprenda, sepa y no olvide que Víctor Césped es un hombre honesto a todo dar. Cuestionado por un gobierno en contra y lo invité a litigar en mi contra, que lo iba a aplastar a todo. Y le dije, no, os desesperéis. ¿Casco y chaleco son necesarios? No es necesario en ese caso. Eso se da a los presos de caray que tienen peligrosidad de fuga, de que puedan herirlo, de que... En narcotráfico fundamentalmente. Y mucho menos en este caso, que no ha sido apresado en fragante delito. Pero usted dice que tiene mucho enemigo. Sí, tiene, pero no para... No para matarlo. No para matarlo ahí. No, no, no. Yo creo que eso fue una exageración del Ministerio Público en ese aspecto. También... Hay algo en la vida, independientemente de los hechos, que hay que respetar, que se llama en todo su proceso, en todo momento, la dignidad de los seres humanos. Eso hay que respetarlo sobre todas las cosas de la vida, sea usted culpable o no lo sea. Con la dignidad de los seres humanos, no se puede jugar. También... Eso es algo bendito que surge cuando Dios hace el mundo. Hace dos cosas. Crea dos cosas elementales en los seres humanos. La dignidad y la libertad. También se ha cuestionado el uso de los apelativos en estas operaciones, los apelativos marinos. Hay quienes dicen, ah, porque van a pescar pejes gordos y esto estigmatiza. ¿Usted qué opina sobre estos apelativos? Eso forma parte de una estrategia de investigativa con el objetivo de causar impacto en la población y hacer comparaciones y el pueblo pueda asimilar mejor las acusaciones. ¿Cómo usted define el tema que está planteado en el expediente de que había un sistema llamado Keylogger en el que monitoreaban todas las computadoras de los fiscales, del personal administrativo, cada tecla que le daban quedaba registrada? Sí, eso es una violación a la dignidad de los trabajadores públicos y eso es prevaricación. Eso es, con las investigaciones, con el objetivo de crear e investigar todas las conversaciones, cómo deciden la situación y tener un control absolutorio con fines inconfesables. En eso también se ha revelado... Eso es delicado dentro del sistema de la ética de los funcionarios. ¿Y cuál era el interés de tener acceso? Tener el control de todo y manejar la inquina que pesaba sobre él, sobre muchos fiscales que no eran de él. Claro, para saber su movimiento, saber su pensamiento, saber sus conversaciones. Ahí quedan fiscales que son de él ahí adentro. Sí, claro, todos, la mayoría están, no han cancelado uno todavía. Y él puso mucho por contrataciones. No solamente él. No son de carrera. No solamente él, el procurador anterior también, puso por contrato, no son de carrera. Un año, seis meses, un año de carrera, y lo metí inmediatamente. ¿Te habla de Dominguez Brito? Claro que sí también, porque debe investigarse fuertemente el comedor económico, la comida que le dan a los presos, porque nosotros dejamos eso a 20 pesos y se lo pagábamos al mismo gobierno y lo privatizaron. Desde que yo salí lo privatizaron. Pero de la gestión de Dominguez Brito, usted dice que debe de investigarse a Francisco Boricito. He dicho, debe investigarse el contrato de los comedores que privatizaron, cosa esta que era pública, porque el comedor económico del Estado le mandaban la comida a los presos y la procuraduría se lo pagaba a 20 pesos por porciones. Pero que quién lo privatizó, y perdóneme la ignorancia. No tengo la documentación, pero fue la gestión, estimo, que me sustituyó. Sí, pero está en esta parte del expediente, doctor, se dice que hay desvío de fondos a través de la compra de los alimentos para las presiones. Hay que investigarlo desde el principio. ¿Cómo también hay que investigar los grilletes? Bueno, está en dos partes de la investigación también. Entonces hay que investigarlo. Hay un tercero también, y en asunto del trasfondo de la comida, hay un tercero que recibe los beneficios. Lo que yo siento que usted está diciendo, que en la gestión de Dominguez Brito hubo irregularidades. Que debe investigarse, obviamente, y muchas, que debe investigarse. Mencionen otras, por favor. Bueno, tendría que sopesarla muy bien para decirla, porque usted sabe que yo no estoy dentro para descubrirla. Estoy diciendo las que se observan, las que se observan, pero le digo, Víctor Céspedes construyó el centro de corrección y rehabilitación de Puerto Plata por 4.8 millones y 63 centavos. Una construcción así, en otros procuradores, ¿cuánto cuesta? Millones, miles de millones. Entonces hay que establecer, ¿y por qué sin aquella procuraduría? Pero han pasado casi 20 años, Víctor. Sí, pero Rosa, encarnación. No para 4 millones, para llegar a 1.000 millones, a 7.000 millones. ¿Te parece una exageración? Supra, supra esa generación. Ahora, ¿cómo la hicimos nosotros? Bueno, utilizamos los ingenieros de la procuraduría, utilizamos precios y le pagamos. Pero hasta yo cargue ese menú. Porque hay un criterio de austeridad. Además de él, Víctor. Yo quiero decirle a ustedes, a luz de mi experiencia, señores. Independientemente de que hayan acusado a muchos PRDistas, no hay un partido más honesto que el PRD. Obsérvenlo de Jorge Blanco hoy. No hay un partido más honesto. Mire, yo estoy confundida. Yo no sé si usted sigue en el PRD o si está más cerca del PRM, porque usted ha hablado varias veces de Luis y de Luis. Sí, es tuve una cercanía muy estrecha con el Fernández también, ¿no? Sí, por favor. Mi objectividad con usted es sincera. Creo que Luis está haciendo un trabajo correcto en beneficio del país. Tiene que cuidarse con la comida, porque no basta en contra de la corrupción. Si no baja la comida, no dura cuatro. Cuatro años va a durar. Usted es PRDista, perdón. Yo soy PRDista, que también está dentro de los partidos. Pero Miguel, el presidente de su partido, cuestionado por corrupción. ¿Qué usted opina de esos cuestionamientos? Usted ha observado que Miguel, en todo su estamento como funcionario, ha salido como un hombre honesto. ¿Honesto? Claro que sí. Perdóneme, pero en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay una estela de irregularidades que hemos denunciado incluso en el informe. ¿Puede ser Miguel también el objetivo de la investigación en esta procuración? Yo hablo de honestidad. Yo hablo de un funcionario que no se coge el dinero ajeno porque no lo necesita y porque es su práctica personal. Pero durante su administración como canciller, los recursos se han descontrolado. Pero recuerden, recuerden. Las nóminas. Recuerden que las expresiones se las lleva el viento y la realidad la destruye. ¿Usted no cree que investiguen a Miguel? Yo no sé por qué, yo no soy Ministerio Público, no puedo decirle eso. Ahora, sí le puedo decir, pueden hacerlo. Y es un hombre, hasta donde yo conozco, cristalino, limpio, en el ejercicio de sus funciones. Doctor, hablando del PRD y de su época en la Procuraduría, si bien usted fue descargado, pero prevenga de hacer esta pregunta. Sí, vamos a hablar de eso en un sonrito. Y fue justamente después de su gestión en la Procuraduría que se dejaron de hacer los indultos por el escándalo que hubo de la presunta venta de indultos. Y eso fue justo en su periodo en la Procuraduría. Los indultos son concepciones constitucionales que la otorga el presidente de la República a través de la recomendación de una comisión del sistema penitenciario donde el Procurador General de la República tenía un representante. Pero se dejaron de hacer después de un escándalo. 13, la comisión estaba continuada por 13, derechos humanos, sacerdotes, etc. Y el Procurador tenía un representante, un hombre honesto, lo más honesto que yo he conocido en la Procuraduría, junto con Cadena Moquete, de Castillo, San Francisco, de Macorís. Un hombre serio desde los pies hasta la cabeza. O sea que ahí no hubo absolutamente ninguna clase de problema. Pero ustedes, deben ustedes tampoco también saber que un indulto no llega al Procurador General de la República. Ya el Procurador General de la República se dedica al aspecto macro. Pero el Procurador puede sugerirle al presidente. Claro, sea un aspecto macro, mire el presidente, como también las extradiciones. Nosotros como Procurador General de la República fuimos los que más extraditamos. 72 extraditables narcotraficantes en ese momento. Usted puede decirle al presidente, pero en el caso de la especie de Víctor Céspedes, nada que veré, eso era una comisión. Ahora en el momento se entendió, pero ya todo el mundo lo sabe. Bueno, pero su relación con Estados Unidos no fue muy buena. No es muy buena. Le quitaron la visa, no sé si todo ya... Bueno, pero qué bueno que tocó ese tema. Pero me la repusieron seguido también. Claro que sí. Y eso se debía justamente a los indultos que la embajada de Estados Unidos recomendó quitarle la visa. Por el asunto de las acusaciones. Por la supuesta prevaricación. Que no, ellos, Estados Unidos no tiene problema en contra de nadie, es la verdad. Investigan, determinan y deciden. Víctor, casi tenemos que terminar. Todo favorable. Mire, hay mucha gente haciendo preguntas en nuestro chat en vivo en YouTube. No sé si le podamos nosotros formular todas esas interrogantes, pero ayer el Tribunal Superior Administrativo... Pero usted es tan jovencito, y yo también. Ahora que nos falta tiempo. Mire, ayer el Tribunal Superior Administrativo emitió un fallo a favor de la Fuerza del Pueblo, que ahora es un partido mayoritario. El PRD quedó en una situación similar. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de esta sentencia? No, la sentencia favorece al Partido Revolucionario Dominicano. Hay cuatro partidos grandes. El Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, el histórico. Pero no está considerado todavía. Sí, sí, claro que sí. Desde la misma decisión, a todos. En la decisión de la Fuerza del Pueblo, se menciona el PRD. El PLD recurrió, y recurrió el PRD por la misma causa. La decisión favorable para todos. O sea, abarca a los dos. Sí, claro, obviamente. Es decir, suponemos entonces que se tendrán que dividir los 1.200 millones de pesos en los cuatro partidos y les tocará ya 300 millones. Y lo más importante no es el dinero, es el estatua del partido. Ahora, ese estatua del partido, conforme lo establece la ley, aumenta su participación económica, por lo que tiene en ese mismo sentido la misma igualdad que los dos grandes partidos. Mire, ¿y qué fue lo que le pasó al PRD? Ustedes los que se han quedado en el PRD, porque el PRD no tenía que apelar a la decisión de un juez, era el partido mayoritario por décadas en República Dominicana, un partido de masas, ¿qué fue lo que le pasó? Que ha quedado como hecho cenizas. Rosa, el PLD, ¿un desprendimiento de dónde? Del PRD. El PRM, ¿un desprendimiento de dónde? Del PLD. El PLD... Pero aún con el desprendimiento del PLD, usted era un partido de masas, ¿eh? Hubo el desprendimiento del PRM, que se lo llevó el 95%. Entonces, ya queda el PRD reducido. Pero independientemente de que el PRD esté reducido, está su cultura, está su historia, hay dirigentes del partido en todos los lugares, obtuvimos más de un 5% en las elecciones pasadas, no apoyamos candidato presidencial del PRD, sino del PLD, por lo que ahora, cuando el PRD tenga senador en toda la provincia, síndico en todos los municipios, en todos los distritos, y tenga un candidato presidencial, usted puede asegurar que se va a convertir nuevamente y próximamente en la esperanza nacional. Eso es un plan, no es una realidad actual. Es un proyecto, es el proyecto, es el proyecto. Y lo estamos desarrollando, lo estamos organizando, lo estamos estructurando. Pero no se le ve ni la sombra a Miguel Vargas Maldonado. Sí, pero se observará, todo tiene su tiempo. Miguel es un planificador, los planificadores no hablan mucho, ejecutan. Planificó un poco extraño, porque... Sí, así es. ...redujo a su mínima capacidad el partido. ¿Por qué? Como todo, Rosa Encarnación, todo tiene su tiempo en la vida. No os desesperéis. Claro, es igual que el árbol. Doctor, me gustaría volver a la Procuraduría rápidamente, si podemos, porque estas revelaciones de que hubo espionaje, de que sacaron materiales, destruyeron documentos, pero especialmente robaron tanta información del sistema operativo de la Procuraduría, no solamente para tener control, sino para vender información. ¿Qué deberán hacer ahora? ¿Tendrán que investigar decisiones del Ministerio Público? ¿A quién le vendieron esa información? Mire, el Ministerio Público, cuando dice eso, es porque tiene los elementos probatorios. Cuando habla de alcohol, es porque tiene los elementos probatorios. Cuando habla de la administradora que fue procesada en la Procuraduría del Procurador, es porque tiene otros elementos probatorios, no solamente lo que ella diga, porque lo que ella diga en el tribunal puede ser cuestionado, porque ella tiene en estos momentos una inquina personal contra el ex procurador. Y eso, en justicia, es sumamente peligroso, porque el testigo tiene que ser honesto, fiel, uniforme y sincero. Si hay inquina, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que no surte ningún efecto. Muestra de eso fue la de Brasil. Lo que acabamos de mencionar. Aquí también se da ese fenómeno. Es decir, tal y como Rosa Encarnación lo dijo, muy bien. Si es cierto que ella fue procesada, no es menos cierto que lo que ella diga, busca otro elemento de prueba para el Ministerio Público, y con esto basta para una condena. Gracias, Víctor. Nos encantaría seguir conversando con usted. Un hombre lleno de energía. ¡Qué ánimo! Y eso que está en la oposición, creo yo, aunque lo veo hablando mucho de Luis, que estoy ahora mismo en el IC. ¿Qué resulta, Rosa Encarnación? Todo lo que está en la oposición son mis amigos. ¿Sería usted del PRM? Bueno, obviamente. ¿Cómo? Yo soy del PRD. Yo del PRD. ¿No, no se va al PRM? No, soy del PRD. Pero ustedes son aliados del PRD. Y no me fui en ese momento. ¿Ustedes son aliados del PRD? No, hace mucho que esa alianza... ¿Cómo que hace mucho? Si fueron hace un año las elecciones. Desde que terminó, el gobierno terminó la alianza. Ah, era mientras ellos estaban en el poder. ¿Ese oportunismo? No, fue una alianza estratégica, no perenne. Ok. Pero no han tenido acercamientos con Leonel Fernández. ¿La rompieron tan pronto? No, claro. Se bajaron del plan. Una alianza estratégica, claro. Mientras estén en el poder, fue la alianza. Yo nunca estuve en ese poder. ¿Usted nunca tuvo un cargo? Recuerde que yo me convertí en un crítico. Y le advertí al PLD que no llegará al poder con la división que se produjo con Leonel Fernández. Y hablaba un discurso diferente a mi partido. Recuerde eso. Y no lo expulsaron. Y nunca acepté cargo en ninguna categoría, ni cancillería, ni nada. Y no lo expulsaron. No, imposible. Porque hubo gente que cuando le llevaba a la contraria a Miguel Vargas, lo expulsaron. No, porque Miguel es democrático. Y dice, sí es cierto que el partido decidió, pero ustedes conocen que Víctor Céspedes desarrolla sus ideas. Y esa idea no está mala, dijo él. Bueno, gracias a Víctor Céspedes por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Nosotros tenemos muchísimo contenido. Hoy es día de afinó y o desafinó. Seguro que a usted le gusta el entretenimiento. Sí, obvio. Severo Rivera, nuestro experto. El que más sabe de eso también estará con nosotros en unos minutos. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos con eso y más. Gracias. Gracias. Gracias.